Atrás, Jorge Joder, macho, no pa... ¿Os habéis quedado las dos veces en el mismo sitio? Ahí al lado del postre os habéis quedado Fuera Te veo yo a ti ahora, eh Irra Te he sacado muy guapo González perdió en la fuerza Como Sansón Se ha cortado el pelo Si es que Es que no puede ser Gol Un gol Un gol Buena No le he dado tiempo No le he dado tiempo a llegar Cuidadín Hola, qué golazo Santillana ¿Tú no sé quién es Santillana? Uno que jugaba en el Madrid El Puma es Santillana, tío Era mi ídolo Era mi ídolo Y Juanito Juanito y Santillana Bien, Batis Corre, Batis Corre, Batis Qué velocidad Madre mía Madre mía Uy, 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 uy Casi, entra Vicent La ha cogido No sé si Dentro ya, eh Venga chavales, viva España Joder Ni viva España Ni nada ¡Hala, hala! Qué mal Esas botas son nuevas, macho Joder, pero es que son de aluminio ¿Tres meses? ¡Hala, qué golazo! Si no le ha dado tiempo a verlo Ya te lo he grabado yo ¡A chucha ahí! Muy bien, Sergio, y encima la ha robado él Vaya chirlo Pero ¿y las otras qué marca eran? Hostia, qué malas son Pero ¿y cómo que se te ha roto en tres meses? ¿No te devuelven los cordones ni nada? Pues llama, diga que se te ha roto ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Que se ha rajado? Sí ¿Dónde la compraste? No, no, no Joder, pues podías subir y decírselo Que hay veces que te lo cambian, ¿eh? Es que las mejores son las Adidas ¿Esas qué marcas son? Ah, Puma Puma y Adidas son primos hermanos Son primos hermanos Pero Adidas para mí siempre ha sido lo mejor A mí me gustan de piel Que son las mejores Estas de plástico no me gustan nada Ay, Miguel Ángel Joder, con lo bonito me había quedado el vídeo Me lo ha estropeado ¡Viva España! ¡Vale! ¡Jolito! Aquí me voy a poner yo una silla y voy a grabar el partido Buena, buena, buena No lo he grabado Hostias Joder ¡Bien, Héctor! Héctor es una máquina Fuera Ahí dicen